Bueno amigos, ya que el asalto, el ocaso ya no se puede pasar solo, han hecho ya de la manera que no te lo pases solo para que te puedan fusilar, o yo por lo menos ya no me los puedo pasar solos, no se que cojones está pasando, pero lo tengo clarísimo. Voy a hacer el, creo yo que sea el último vídeo de Destiny, no creo que vaya a jugar más Destiny, no merece la pena las horas que les echas aquí el juego para que te estén impidiendo avanzar, yo no tengo nada por qué tener siempre a tres tíos en la recámara para poderme hacer cosas, no estoy dispuesto a aguantar más mamonadas de esta puta gente, tío. Yo creo que hasta aquí va a ser el, mi último vídeo ya de Destiny, mi última partida en Destiny, en mucho mucho tiempo, por navidades, veremos, a ver. Yo de momento, me estoy quemando mucho con el juego, hay cosas que no se pueden tolerar en un juego, tío. Hay cosas que no se pueden tolerar en un juego, y una de ellas es esta, ¿no? No puede ser que lleve casi un año de juego y... Y de repente me encuentre con estas trabas todavía, ¿no? No. Igual que ponen la semanal para que puedas... Encontrar gente, pues... Lo ideal es que... Porque yo ya me estoy cansando ya del juego, tío. Y mucho. Y mira que le tengo hecha las horas, ¿eh? Porque le tengo hecha las horas, ¿no? Pero ha llegado ya un momento que hasta aquí, tío. Hasta aquí. Aunque ya me está pasando con los Call of Duty, ya me está pasando con todos los juegos, tío. Están metiendo unas políticas que esto no es normal, tío. Y yo, como comprenderéis, ¿qué pasa? Aunque ya... A la BuzzWare ya casi no la tengo hecha ni horas, bueno. Nada más que tengo hecha las 170 horas. Y ahora, lo único que estoy jugando, ya os lo digo, desde el mes de... Desde primeros de agosto, sala 360. Y al MotherWare 3, que es el único juego que más me gusta. De todos, o sea que con eso ya os digo bastante. La colmena está ansiosa por devorar tu luz. Es que mira, les estoy pegando en la cabeza y no están explotando, tío. Y eso a mí ya es una cosa que me hincha mucho los cojones, tío. Porque me los hincha, tío. A todo Dios tiene galajón ya. Que no vale para nada el galajón. O sea, es que lo han bajado, ¿no? Más que lo han triturado. No vale cualquier otro arma antes que una puta galajón. ¿Qué cojones quiero ir a un galajón ahora? Sigue adelante, guardián. Me parece muy bien todo lo que quieren hacer, pero... Conmigo que no cuenten, ¿sabes? Es que todavía no he visto yo juego con esta consola que haya ido bien, bien, bien. Bien del todo. Mira ahí. A ti, ¿qué pasa? Que es que no te he repartido mono en la cara, aunque... Porque vamos... Si no te he apretado a ti en la cara, no le he apretado a ninguno, tío. Y otra vez lo mismo. Hombre, siempre voy con efectos retardados, ¿no? Es que no... No, no lo entiendo, tío. No lo entiendo. A ver cómo voy... Jugadores... A ver cómo vamos. Pues vamos todos con... Con eso. Es que no lo entiendo. Bueno. Tampoco tienes que entender nada. Esto es así, tío. Es un juego malo que... No tiene... No tiene ni pies ni cabeza, ¿sabes? Porque no los tiene, tío. No tiene ni pies ni cabeza. Es que ya te lo digo. Tiene que pasarme mucho el mosqueo. Ver muchos cambios en el... En el Destiny. Ver muchos vídeos. Y no lo sé. Y aún así estaré... Mucha gente que ya lo ha desinstalado. Y lo ha desinstalado por ese tío. Es que es un juego que para progresar... Te cuesta un mundo, tío. Pero a qué vamos a ver, tío. Que os estoy pegando. Se se ha alzado y todavía está el franco de arriba. Joder. 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 ¿Tú te crees que es normal? Que estemos tres días pegándole. Y que no baje el puto capitán, hombre. Que eres un 32, macho. No. Me bajará él, ¿sabes? Joder. Joder. Que os estoy dando en la cabeza. Pero ¿por qué no explotáis, tío? Si todavía tenía el super y pensé que no tenía el super, tío. Pero qué pasa, el super y pensé que no tenía el super. Sigue adelante, guardián, te encuentras Omnigún Bueno, quítate del puto medio Bueno, esto es así, tíos No queda otra A echar esta partida ya Este no lo voy a atacar más Es que llevo dos horas Bueno, treinta minutos, sí Ahora Cerca de dos horas para pasarme Intentando pasarme dos veces, se lo gasto Siempre llego y muero por pijadas de la puta máquina Porque son pijadas de la puta máquina No, no le queda otra, tío No les da los santos cojones de poner Madmaking Ni lo pondrán ya en la puta vida O sea, por eso te digo yo que Que pueden darle mucho por el culo al juego, ¿sabes? O sea, si seguís así con esas políticas Ya como comprenderéis, no... No estoy dispuesto a seguir a la de este Ahora, ¿qué descorrero? Ya os digo que va a ser mi última partida En el de este O sea, es que es... Va a ser así de claro, tío Estoy muy, muy, muy descontento con... Lo primero ¿Cómo trata a los jugadores? Que ya casi lo compramos desde el principio Porque es así De cómo trata a los jugadores Y de... Y de cómo van las políticas, ¿no? Es Omnigul ¡Destruyela! Bueno, lo tengo mirándolo bien No entiendo por qué no quiere morir la brujita Pero vale Ah, tío No te he metido 70.000 tiras No te he metido en ninguno Pero es que ya veis, tío Que ya... El... El... La manada del... La manada de lobos Del... Del... De eso se lo han cargado, tío O sea, es que es acojonante Es acojonante Aparte que el predestinatorio no tira ni la mitad de lo que tira Tira Que ya se acojonante Con... ¡Sacores! ¡Sacores! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No tira ni la mitad de lo que tira! ¡Que va! ¡Es que no le baja ni la mitad del daño que le bajaba! ¡Que va! ¡Osea ni la cuerda aparte! ¡Te vale más coger hoy en día una metrera vijera que cualquier pepo! ¡Espera! ¡A vera! ¿Quieres subir de aquí arriba? ¡Viva! La verdad que no ha mirado ni los daños que tiene No tiene... no tiene gamorrista Aquí hay el cuerpo a cuerpo gamorrista Bueno chavales, pues yo creo ya que va a ser mi última partida del Destiny de momento... Tampoco lo dejo como última porque después a lo mejor veo vídeo Me gusta el DCL y me lo pillo Pero bueno, de momento... De momento va a ser así... ¡No! ¡No! ! ¡Fue bueno! ¡Fráce 2017 ¡ failed! vale pues creo yo que voy a tirar de la super va y me revienta un explosivo y me mata me hambre detonador de la calle hijo de puta así me muevo a detonar otra vez mierda este maldita 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 me han metido para adentro se acojonante voy a que tienes una idea este es un buen idioma se acojonante se acojonante se que se ha quedado bubeado que tío no 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 ¡Gracias! 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 ¡ letra de puta madre! no, 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 que los han reventado tengo que empezar a repartir con lanzacohetes, con lanzacohetes normal y corriente porque esto ya no es el galajo, vamos, ni de coña mira, si es que le he tenido que meter dos pepos, tío joder, dos pepos y no muere la hija puta, ¿sabes? mi puta madre como no tengo más pepollón, ¿eh? bueno, ¿qué veis, no? ya visteis, como han jodido el galajo y poco más grama de leyenda, ¿eh? vamos, tíos vamos, bien, sí vamos, la putita polla ahí, dale no sé cuánto se ha matado, tío, ya me duele el dedo de tanto darle, tío, nada el destino y que sepáis que acabo de caducar, ¿eh? esto ya... la gente se está cansando, tío tiene fecha de caducidad un buen grama de leyenda hay que ojalos lo quiero y ahora, tío bueno, nada, chavales, bueno, ahí lo veis, ¿no? esto es todo, chavales ojalá, tío, 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 tío y